Fuchitas Ey, hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Esto hay que sentirlo chicha, esto es fuego a la lata Si estás perdida, sígueme, yo soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te mojaste el papa Bailar con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no firmas demasiado por encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo A ti no hace falta nada mamita, yo traje de todo Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin dinero, te repartiendo fuerte Caloteando por la vida en busca de una que se estrepa en la silla Ya te encontraste en taquetilla, doblame hija Que tú no comes varilla, soy adobo pa' los pollos, criollo Mientras te vivo soy un yoyo, despiro lo encobado lo que me salga el fojo Nunca he pedido socorro, si leo me pide mucho pero yo me hago el soldo Serio con los tipos, con las gatas yo me mongo Tengo cal de gordo, que esto lo entieras mongo Es pa' las diales, perdóname, fui en un viaje Con el control, dame la verde pa' la aterrizaje Oye, te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Están con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, nos firmamos demasiado por encima Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Pa' que voy a mirar, te voy a mirar Te quiero a ti mami nama, yo ni miro pa' la unina Te tengo cartero con un tirome de varios obreros a la cual es mal Y ando hablando claro, claro, nos firmamos demasiado por encima Dóblame hija, que tú no come varillas Dóblame hija, que tú no come guagri, que tú Te tengo car de gordo y que te lo hiciera mongo